¡Con este nuevo ritmo! ¡Los vamos a Estados Unidos en Latinoamérica! ¡Es el ritmo que te gusta! Desde Bolivia Centro Cultural SZ El único Freddy Suazo ¡Muévanse! 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 Hace tiempo me ha dejado Y mi fuego se ha apagado Y a mi vida no es igual Ya no tiene más color Ella siempre me decía Yo te quiero vida mía Ahora que ella se ha marchado Para mí el sol ya no brilla ¡Muévanse! 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 Buena cintura, cintura, cintura Este es el ritmo El Mooney Mooney ¡Ay, qué rico! Y las chicas son la boya ¡Qué bonita se siente! ¡Se siente la fiesta! ¡Y cantando! ¡Las chicas solteritas! ¡Bonitas! Hace tiempo me ha dejado Y mi fuego se ha apagado Ya mi vida no es igual Ya no tiene más color Ella siempre me decía Yo te quiero vida mía Ahora que ya se han marchado Para mí el sol ya no brilla ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Vivida mía ¿Dónde estarás? Cariño mío Vuelve mi amor Vuelve mi amor Vuelve mi amor Te lo pido ¡Vuelve mi amor! ¡Vuelve mi amor! Yo no... Cariño mío Vuelve mi amor Vuelve mi amor Vuelve mi amor Vuelve mi amor Te lo ruego ¡Vacílate! 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 ¡Ese gusto y el sabor musical! De la mí, de la mí, de la mí Te lo ruego Ven a mí, ven a mí, ven a mí Te lo pido ¡Viva paz! ¡Oruro! ¡Crochabamba! ¡Santa Cruz de la Sierra! ¡Que vamos a poco así! ¡Tarija! ¡Y a Cuiva! ¡Y toda Bolivia! Y en Perú se baila Con gusto, con gusto Mueve la cornita chiquita bonita Mueve la cornita chiquita bonita Mueve la cornita chiquita bonita Y los aplausos y las palmas del público